que se dice papus ya estamos listos para irnos hacia managua gracias a sansa así que un vuelo muy corto muy corto un poquito más de una hora estaremos allá en tierras nicaragüenses rumbo a tener gracias a sansa bueno ya llegamos a nicaragua un vuelo de una hora y seis minutos gracias a sansa así que bueno vamos para managua y luego bueno saliendo del aeropuerto de nicaragua vamos a buscar un taxi porque los del aeropuerto están un poquito caros así que vamos a ver cómo nos va bueno ahí vi un furie se me antojó aquí hoy estoy con mi amigo además gerardo bueno camino a anticabús a reencontrarme con ale y bueno cuánto duramos 40 minutos así que bueno vamos en un viaje hacia encontrarnos con mister ale buenos días prácticos ya estamos aquí en nicaragua muchachos gracias a ticabús ya acabamos de pasar migración vamos directo para bueno primero tenemos que ir a managua vernos con jose y luego ir a estelí que juega el deportivo esa prisa no grabé al principio porque me dormí la verdad hacía mucho sueño pero bueno lo importante es que hay que ser agradecidos con ticabús que nos dio una muy cómoda un muy cómodo viaje así que bueno ya queda menos que al principio muchachos nos veremos cuando estemos con josé fanáticos estamos en un toquecito de presa ya llegamos a nicaragua vamos rumbo a verme con jose en managua para irnos a estelí cada vez más cerca que al principio y más cansado porque siguen muchas horas de viaje bueno llegué a la parada para estelí ya está aquí mister ale claro muchas horas de viaje pero estamos aquí por fin bueno vamos a buscar el bus de estelí cuando llueve perros todos los gatos acá estamos y nos vamos nada, 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 nos vamos y el ministro de Ale que está muy cansado bueno y apenas vamos saliendo y gracias a la mamá de Ale de Managua hacia estelí porque viajar en bus es nuestra cosa